¡Eyyy! ¡Pastorilio! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una opción de Antartén 2 El reino de los ladrones y estamos aquí Con fling entrando a Shambhala o no sé ahora mismo donde estamos entrando Se abrió la gruta esta y nos ha mandado a la Zarevik a tirar por aquí ¿eh? ¿Qué es esto de aquí? Un tesoro, es un sapo ¿no? Incensario de sapo Pues sí, pues eso ¿Cuánto llevamos? Me ha parecido haber, creo, veintiuno, veintiuno de cien Ehhh, bueno Uno de cada cinco, ¿no? Hemos cogido uno de cada cinco Vale Ehhh, vale, voy a bajar por aquí, ¿no? Por aquí, por aquí, por aquí Y saltamos hasta aquí Con los saltos, los supersaltos Bien Un momento Espera Papá tiene un arma Es increíble que la Zarevik no te haya matado a uno Sí, la Zarevik Dame un empujoncito Vamos allá Uh, mira, está a tiro de piedra Y yo como subo Eh, perdón ¿Te bloquea el paso? Me alegro de que te divierta Sí Lo siento mucho, genial Muy bien ¿Ocurre algo? ¿No confías en mí? Escucha Debes tener más fe en mi camarada Ahí tienes, corazón Vamos Tú delante Pensaba que no iba a coger, eh O no sé, o que iba a hacer un poco más la broma Pero no, no, o sea, se ha comportado Eh, claro, también te digo, se ha comportado porque si no el otro la mata Si Pues mira, sí, a ver Cierra Cierra Masto a un T Eh, Flynn Está todo muy gracioso A ver, hay que tirar esto, ¿no? Flynn, echa una manita por aquí o qué? Le estoy dando pero creo que hasta que no aparezca Flynn Ojo Ojo Parece un ojo eso, ¿no? Como en los viejos tiempos, eh ¿Y aquí qué? Pues aquí hay que ir bajando Vale Hay que ir por aquí, ¿no? Sí Pegadito, pegadito Madre mía, esto es peligrosísimo, tío Con el agua por ahí, eh Hostia, ahí te puedes resbalar con una facilidad tremenda Digo yo, eh Venga, Flynn Hay que ayudar aquí Y esto nos va a permitir subir a... aquí arriba Tío, es curioso que todo esto está preparado para gente que esté muy preparada físicamente, eh Y que sepa escalar, claro, porque yo puedo estar preparado físicamente, pero si no sé escalar... No tenemos un problema, ¿no? Espero que pueda saltar sin que te ayude, porque yo desde luego no voy a hacerlo Mira, hay un tesoro Mira, hay un tesoro Que lo había visto antes Bien, tenemos esto de aquí, que bueno, pues es otro de los tesorones Bien Aquí, ¿qué? No hace falta que venga este Sí Y efectivamente, hay otra Ojo, aquí tenemos cosas Tenemos cositas ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Tú espera aquí Como siempre, yo me encargo de todo ¿Sí? Espera ¿Qué? Esos símbolos... Los conozco Yo ahora mismo... Los conozco Estos son los símbolos que vimos Espérate, ¿son estos aquí? ¿Son estos aquí, quizás? Podría ser, ¿no? Vale, ¿veis? Esta es la... La zona de la piedra de Chintamani Vale, y esta es la otra zona Vale, vamos a subir Tengo que subir y girar esto Vale Este es el de la izquierda Vale Este primero no es así No, este primero no es así Vale, hay que girarlo Vale Esto no Este no Este no ¿Lo encontraré o me va a salir el último? Agradecería que no me saliese el último Vale Vale, es este, ¿verdad? Veamos... Sí, es este El siguiente Vamos a ir para allá Vamos a ver si más o menos creo que es este Diría que es este Sí, es este Sí, es este Sí, es este Y el otro, vale, tiene... El otro es ese, ¿no? Sí, eso sí está dispuesto ya Vale, pues ahora Vamos a ir al otro lado, en lugar de la piedra de Chintamani Y... Veamos Veamos Vale, primero tiene ahí una cosa rara A ver Gira los cilindros Sí, sí, sí Tengo que girar los cilindros, pero tendré que mirar qué figura tengo que poner, ¿no? ¿No crees? O diría que es este ¿Eh? ¿Es este? Es este Sí Confirmamos El siguiente Vale, el siguiente tiene una figura así extraña Vamos a ver si lo encontramos Pues mira, voy a hacer Si El otro no me ha hecho falta ni mirarlo porque estaba bien Vale, perfecto Otra vez hay que girar aquí Otro quejándose, tío, igual que Elena No, no parece agua, es agua Vale, muy bien Vale, muy bien Es que me he caído al agua. Me calienta, me calienta. ¿Y qué tengo que hacer exactamente? No me deja subir. Creo que no me deja subir. Creo que no me deja subir. ¿Y qué se supone que tengo que hacer? Espérate que igual si puedo subir... No, no, no me deja. Ah, sí, sí. Sí, 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 me deja. Ya, me lo subo y qué. A ver, estos enemigos son inmortales. Teniendo en cuenta eso. Teniendo en cuenta la inmortalidad de estos enemigos. Ojo, ojo, al menos en el momento la inmortalidad que conocemos de estos enemigos. ¿Qué se supone que tengo que hacer? No, 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 no. No, 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 no. ¡Cállate! ¡Much! ¿Qué coño son esas cosas? ¿Qué? Espantapájaros, para asustar y alejar a los intrusos. ¿Sí? Pues son bastante efectivos. Lazarevic, he hecho lo que me pediste. Suéltalas. Siempre regateando. Ha jugado sus últimas cartas y ha perdido. Parece que aquí se acaba el camino. No, 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 aún no. Tengo el deseo de que vea a Zambala y que muera sabiendo que se la he arrebatado. ¡Abran la puerta! ¡Abran la puerta! Escuche. Ha estado fastidiándome la vida desde hace mucho tiempo. ¡De rodillas! ¡Eh, eh! Ah, Zoran. Teníamos un trato. No aguanto a los traidores. Ah, entiendo. Entonces ya sabe cómo encontrar la piedra y ya no va a necesitarme más. ¡Gracias! ¡De rodillas! ¿Qué es esto? ¡Pues esto sí que no lo esperaba! ¡Eh, paraíso quebrado! ¡Pues sí, paraíso quebrado! Hemos llegado a Zambala y lo que encontramos en Zambala son... ¡Pues este, tío! ¿Hola? ¿Te cubres? ¿Hola? ¿Quién me está disparando? No sé. Me voy. Me voy. ¿Estos me atacan, tío? ¿Estos me atacan, tío? Sí, ¿no? Sí, 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 sí. Sigo me atacan, sigo me atacan. Vale. Pues estos deben ser... Pues no sé. Humanos expuestos a la piedra de Chintamani. Al igual que eran los de las bestias, tío. ¿Quién iba a biogenarse? No, no, no. No me hubiera esperado, pero nada. Que fuesen unos trajes. ¿Pues sí? ¿Unos trajes ahí? ¡Cuidado! ¡Despárate! ¡Detenedlos! ¡No! ¡Ojo! Vale, me ha llegado un arma. ¡Hola! ¡Mierda, mierda, mierda! Vale, vale. ¡Ojo! ¡Me matan! Vale, 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 vale. Estoy medio muerto, eh. Vaya. Sí. Vale. Tenemos que salir de aquí ya, joder. Eh... No, no, vale, vamos. Por aquí, ¿no? Un AK-47. ¿Qué hace aquí un AK-47? ¿Ya han llevado hasta aquí los soldados? No puede ser. Sí, sí, vamos nosotros por delante. No, 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 no. Iba a coger la pistola, pero no a tiempo. Bueno. Parece que han llegado aquí antes que nosotros. Ojalá tengamos más suerte para salir. Sí. Los cadáveres parecen llevar aquí 60 o 70 años. Eh. Parece que no les sirvió de mucho, pero toma. Gracias. Bueno. La Zarevik y sus hombres habrán ido hacia la ciudad. Tan solo hay que averiguar cómo volver a la entrada, que supongo que ya estará despejada. No, Chloe. Vamos en busca de la piedra Chintamani. ¿Qué? Tenemos que detener a la Zarevik. ¿Y exactamente cómo pretendéis hacer eso? Cogeremos la piedra antes que él y la destruiremos. ¡Alto, alto, alto! No me digas que te tragas todas esas tonterías sobrenaturales. La verdad es que ya no sé qué creerme. Escucha, por si has olvidado el tema, ese tipo está loco de remate. ¿Cree que está cumpliendo una especie de profecía que la piedra lo convertirá en un ser invencible? ¡Inmortal! Oye, estamos en medio de Shambhala. ¿Y tú pones en duda que eso sea posible? ¿Ya viste cuántas balas les metieron a esas cosas? Aquí pasa algo muy raro. Otra razón más para salir de aquí mientras podamos. Yo solamente intento arreglar las cosas. Y quizá de paso salvar el mundo. ¡Oh, Dios! Escucha, tesoro. Al mundo le traes sin cuidado. Si se te ocurre asomar la cabeza, corres el riesgo de que te la corten. Tú misma dijiste que querías acabar con él. Sí, y también quiero que pague más de lo que lo deseas tú. Pero esto no va a terminar así. ¡Así! ¡Así es como va a terminar! No. Esta vez no. Venga. ¿Qué dices? ¡Que estáis chalados! Pero vale, vamos a salvar vuestro maldito mundo. Esta vez, claro, me vamos a convencer. Vale, claro. Estos armas no son de los soldados de la Farevik. No, no. Son de... De los que estuvieron aquí. No sé si hablamos de... De... De los que venían con Shaffer, quizá, ¿no? De esa expedición que vino con Shaffer. Quizá estamos hablando de ellos. No lo sé. Eh... Bueno. Tiene pinta, ¿no? Vale, saca 47 y eso. Sí. Tiene toda la pinta. ¿Qué pasa con ustedes? Genial. Hay más monstruos de estos. Qué monstruos. Quédate atrás. Que no se acerquen. ¡Monstruos! Cuando hablamos de monstruos, hablamos de... ¡Hostios! Hablamos de que me ha calentado... Creo que eso no. Es una ballesta lo que lleva. Me ha calentado con una ballesta, pero... Vamos. Lo que no está escrito. Eh... Decía que cuando hablamos de monstruos de estos... Yo creo que hablamos de... Humanos expuestos a la piedra, sin tamaño. Quédate atrás. Que no se acerquen. Ya lo sé. Vale. ¿Qué vamos a hacer? ¿Alguna idea? Tú sigue disparando. Tengo una granada. No sé si esto va a hacer algo. No, no va a hacer nada porque se han ido. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¡Uh! Se pone una cosa... Se pone una cosa interesante. Porque pienso que mierda que hay que hacer con estos. Se pone una cosa interesante. Se pone una cosa interesante. Creo que ahora mismo el único objetivo es sobrevivir. Pegarle algún tiro de vez en cuando. Un poco más. Está atacando a Chloe. Espero que no me vayan a perder porque es que mate a Chloe. Sal, sal, sal. Bueno. Bueno, 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 bueno. Vete, 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 vete. Como ven, me mata. Podemos huir de alguna forma. Puedo hacer algo. Tengo que hacer algo. Es que creo que no van a morir, eh. Al menos no así. Disparándole balas así tal cual. Yo creo que no van a morir. Tengo que subir y quizás... La nota. Vámonos. Vámonos. Vámonos, vámonos. Esquiva, esquiva. No, por favor, por favor. Vale. Vamos. Tío, está temblando toda la pantalla No sé qué pasa Tío, aquí tengo que hacer algo Tengo que subir por aquí, ¿no? Eso es lo que estaba intentando antes Pero me estaban atacando Vale, rápido, rápido Por favor, por favor, rápido Tío, ¿qué tengo que hacer? No sé qué tengo que hacer, de verdad Quiero... Vale, creo que más o menos... Sí, creo que... Vale Vamos, vamos, vamos Rápido, rápido, rápido Hay que ser rápido, hay que ser rápido Ahí, Zan Joder Sube, 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 sube Rápido Sube, tío Tío, estaba dando saltar y no subía Creo que hay que ir por... Por ahí arriba ¿Vale? Creo No sé Es lo que se me ocurre Estoy muerto, estoy muertísimo Vale Vale, hay que saltar aquí No sé cómo he esquivado eso, eh No sé cómo he esquivado eso ¿Pero qué? ¿Me mata? Pero, pero... No, han matado... Han matado a Elin No, han matado a Elin, eh Y he perdido yo ¿Cómo es esto? Genial Vale Voy a esperar a haber sido bajando Vale, uno de ellos ha bajado Quizás es el momento de subir No sé No sé Me mata Me mata, me mata Me ha tirado Se había tirado, me ha tirado Vamos a joder Pero, tío ¿Cómo se hace esto? Es que no, 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 no No sé, no lo veo claro No veo claro Creo que hay que ir por ahí Pero, ¿cómo voy por ahí, tío? Si es que me destrozan en un momento, tío Si es que no duro nada Si es que no duro nada Si es que no me da tiempo Voy a intentar una vez más Y si no, voy a mirarme a algún... A algún walkthrough A ver cómo... Cómo apañamos esto Vuelvo ahora Bueno, vosotros no vais a ver nada Vais a ver un corte sin más Hay que matarlos Hay que matarlos Eh... Pueden morir Vale Vale, ya está Vale, hay que matarlos Pues... Pues eso Lo he dicho Hay que matarlos Me gustaría darle con alguna granada o algo Eso nos vendría muy bien Bueno, eso sí va a ser posible Claro, le puedo tirar la granada Pero... Se mueve Vale, le hemos dado ahí unas cuantas balas Ha golpeado bastante Vale, ese... Ese tiene que estar ya a punto de morir, eh No me toca los huevos No me mates No me mates, no me mates Por favor, por favor, no me mates Por favor Por favor, que no me mate el otro disparando Vale Vale, muertos Bien Bien Joder Lo han matado Vale Y ahora vamos a coger la ballasta Esto estoy seguro de que les va a hacer más daña Si es una ballasta de oro, eh Venga, he intentado, crack Esa ballasta Venga, crack Venga, crack Venga, crack Venga, crack Venga, crack Venga, crack Bueno, pues sí Vienen más No me la vamos, tío Vale Muere dos disparos de ballasta Sí, armas mejores como esta pedazo de ballasta Que me la voy a llevar Aunque solo tenga un disparo Pero es que Es mucho mejor un disparo de esto que Treinta de De una que cuarenta y siete O que incluso sesenta No sé cuántos tiros le he tenido que meter al primero Vale Pues ahora sí Podemos irnos Tío Es que Estoy tirando y no salta, tío No hay munición de ballasta por aquí, ¿no? No vendría muy bien, munición de ballasta No parece que sea el caso Bueno Pues hemos matado a tres bichos de estos Y estas dos ya vendrán Que voy a seguir tirando No voy a cogerle acá porque Es inflamable Sí Bueno Vamos a reventar eso Que hay un tesoro Vale Munición Munición de pistola, ¿no? Sí La luz esa es el candelabro O es que hay ahí también resina No lo sé Vamos a saltar aquí enfrente Vale Vamos con la cuerda Subimos Sube Ahí está Vale, tenemos que llegar hasta aquí No veo nada Ya empezamos, tío Joder, ya empezamos con Cuando no se ve nada, tío Ya empezamos con estas cosas De cuando no se ve nada Vale No, otra detalla, otra detalla Ahí está La savia es inflamable Como la resina que encontramos La procura que sea en la próxima ¿Qué será aquí? No sé para qué sirve destruirlo Dios Casi me he matado yo solo Y ahí no sé si hay resina, tío No veo nada Vale Vale, y de la barra donde yo he subido antes ¿A dónde voy? Si se puede saber Tiene que haber algo ahí que destruir, ¿no? No tiene que haber algo ahí que destruir, tío Tirar una granada no tiene sentido Porque se va a caer No sé que la tire Que la tire alta No sé No sé a dónde tengo que ir Voy a llegar otra vez Donde la barra de antes Y bueno, en vez de saltar hacia la nada Pues voy a intentar encontrar algo Ah, claro Claro Igual tenía que dispararles aquí, ¿no? Claro Sí Sí, claro Vale Vamos a Vamos a seguir Y ahora es aquí, ¿qué? Pero si he disparado ahí antes Y no ha pasado nada, ¿no? Sí que sí Vamos Ya, me loco Pero creo que he disparado ahí antes Y no ha pasado absolutamente nada En fin Ah, ¿qué tal? Se escuchó muy bajo ahora, Nathan, ¿no? No sé por qué Sí, la verdad es que es ambalar Mola, mola bastante, es ambalar ¿Qué conseguimos con eso? No sé No lo sé No lo sé, pero yo he disparado No, pero no me cuatro Igual esto viene mejor que la ballesta Voy a cogerlo Porque al final un tiro de ballesta no hace nada, ¿eh? Al final un tiro de ballesta no hace nada Porque necesito al mínimo dos Ya encontraremos Alguna ballesta por ahí ¿Aquí se puede subir? Pero aquí se puede subir, ¿a qué? Voy a coger algún tosero a lo mejor, ¿no? ¿Cómo que tenemos compañía? Yo no he visto nada Tío, tienen que ayudar, ¿no? A ver, si yo tiro esto hacia arriba, ¿qué pasa? ¿Hasta dónde lo puedo subir esto? No, no sé más Está ahí, pero de momento no se puede ir por ahí ¿Ha dicho que hay soldados por todas partes? Sí Qué bien Ah, qué bien que también hay por aquí ¿Solo está ese? Lo que hay por aquí sí que parece que este sea el único Maestro ninja No sé qué habré hecho para conseguir esto, pero gracias Hay otro por allí ¿Y a dónde tengo que ir? Hombre, hola Vale, está este de aquí Están los de la entrada Está este que tenemos aquí delante No ¿Por qué te has girado? ¿Por qué te has girado, tío? No entiendo No entiendo por qué se ha girado ¿Qué ha llevado a ese señor a girarse? He escuchado ruido Bueno, no puedo tirarle granadas a este He tirado tres granadas y no le he hecho prácticamente nada Voy a tirar otra Vale, cuatro granadas para matarlo Me da mal, ¿eh? Quinto, 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 quinto ¿Quién me lo ha visto? ¿Qué hace ahí? Bueno, ¿qué hace ahí? Pues granada, tinta Vale Vale No, vale, no Vale, no, aquí está el de lanzacohetes Lleándome a uno importante Otra Un momento, por abajo No sé hasta qué punto ha salido bien eso, ¿eh? No sé hasta qué punto ha salido bien eso Me voy a meter por ese hueco ahí ¿Qué me han dado el francotirador? Diría que sí Bueno, es que no sé si ha sido buena idea antes lo de bajar Son muchos, tío ¿Puedo ir con sigilo con todos, tío? Vale 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 No puedo ir con sigilo por todos Porque si está el de la metralladora allí Espérate Puedo venir hasta aquí ¿Y qué hago desde aquí? Pues no sé Pero puedo venir hasta aquí Vale Vale Este lo voy a matar Los de la entrada están allí Aquí hay uno, ¿no? Este es el que me ha matado antes Tirándome desde arriba Uno de ser Eagle silenciada Si a este lo voy por aquí Lo puedo cargar en sigilo Y a este también me lo voy a poder cargar en sigilo A ver Vale Y tenemos un francotirador de dragón Vale Vale Bueno, le hemos liado un poco Pero tenemos un francotirador Vale Muerto este Bueno Por esos dos Cuidado Vale Escóndete Escóndete Vale, creo que lo hemos hecho bien ahora Sí, creo que ahora hemos estado bastante bien Porque hemos jugado ese francotirador Nos ha ido muy bien Venga, por acá Venga, por acá Bien Ya voy a dejarme coger un M4 Perfecto ¿Vienen más? Ah, que vienen los Los amigos vienen Vienen los amigos Vienen los amigos Vamos, que esto puede venir detrás Siguiendome saltando Venga, venga, venga Venga, venga, venga Este es que está casi muerto ya Está bugueado parece Parece que se han bugueado No, por mí perfecto Vale, he soltado una ballesta Tengo que coger esa ballesta Vale Bueno, teníamos también ametrallado la del otro Pero nada, yo creo que la ballesta va bien ¿Me ha vuelto este? Sí Perfecto Bien Y me hemos terminado Me ha dado una pasada para coger alguna granada más No hemos terminado Se ha acabado la música No sé dónde están Chloe y Elena No sé si estarán en la puerta aquella Sí, bien Bien trabajado, joder Vale Ahora de repente Si podemos No, no podemos Falta el otro contrapeso Bueno, parece este tamaño adecuado Que gracioso Que... No, en serio ¿Qué hacemos? Me tengo que agarrar al contrapeso Como yo hasta ahí arriba ¿Me puedo subir por aquí? ¿Me puedo subir por aquí? Por esta rama ¿Y cómo se supone que su voz está ahí? Hola, buenas ¿Alguien me explica? Porque yo no lo veo No lo veo No lo veo No, en serio No sé que tengo Por donde me subo Vale Me dice que tengo que agarrarme el contrapeso O no O no me está diciendo eso No sé ¿Esto me sirve de algo? Tío, os voy a meter con la ballesta De verdad ¿Qué tengo que hacer, tío? En serio, tío ¿Qué tengo que hacer? No sé qué tengo que hacer Porque colgar este contrapeso en la cuerda Eso va a ser imposible Juego, ¿me darás alguna indicación? Por favor ¿Consejo? Da un consejo Porque si no me voy a meter con la ballesta en la cabeza, clove Y nadie quiere eso, ¿verdad? Igual hay alguien que sí, pero Están ahí esperándole a la puerta Es por ahí seguro Sube para investigar el mecanismo ¿Por dónde subo? Si lo preguntas, ¿por dónde subo? Sé que tengo que subir No, me dice que suba Pues claro que subo Vamos a ver ¿Ha visto cara de tonto? Pues claro que sé que tengo que subir ahí Si lo preguntas, ¿cómo? ¿Desde dónde subo? Pues ya está, tío Pues mira, pues he visto el camino Y ya está Y ahora sí he visto el camino He visto desde dónde había que subir Y ya está Vamos a ver, Nizan ¿Dónde estás saltando, tío? Tampoco sé dónde tengo que saltar Bueno, sí Vale, vale Se ha agarrado donde yo estaba intentando agarrarme antes Que no me echa ni caso Siempre lo mismo Eh, no, no Trae, trae esto Bueno, no sé que me voy a encontrar aquí Si soldados de la Zarevik Si Si los bichos, estos mutantes Voy a intentar ir con sigilo ¿Qué hacéis? Bueno, menudo Menudo Cuatro ¿Qué se supone que haces? Nizan, ¿qué se supone que haces? No sé ¿Qué se supone que está haciendo? No, no, no No lo sé Os juro que no lo sé No, no No lo sé Joder A ver, si tengo punición de la ballasta de sobra Vamos a atacar Venga, sí, sí, sí A ver, no me contéis vuestra vida He fallado, tío Madre mía, la verdad Esta mete una brutalidad A ver, esta está rotísima ¿Ese vagón ¿Va blindado? Sí Va blindado Ese ahí va blindado No, va blindado Vale, viene otro Viene otro Viene otro Viene otro Y también me lo ha blindado Viene otro Viene otros dos Que lo han blindado Uff Madre mía No me pregunte si me hubiera salvado Porque no lo sé La verdad Estaba prácticamente ya sin munición Estaba ya desesperada Porque de un escopetazo Seguramente me habría matado Venga, crack Estamos ahí esperando Cuidado Cuidado, ¿qué? Bueno, cuidado Que vienen más Miren por abajo Yo estoy aquí arriba Tenemos un francotirador ahí No, no Me encanta No, otra vez es aquí Por favor Hostia, ¿se han enterado estos? ¿Se han enterado al apuntar yo con la pistola? ¿Cómo es esto? No entiendo Me voy a guardar eso Los tiros de ballasta Para mis amigos los blindados ¿Me han muerto? ¿Me has muerto? Ahora sí Ahora, ahora, tranquilos Vale, ese ha muerto Y este No, ese no ha muerto Pues nada Chicas Atacad He metido un ballastazo Tampoco podías aguantar ya mucho más Ah, que no se lanza granadas aquí Joder, ya se me gusta Que no subir antes Venga, hasta luego Vale Vale, ya habrá En cuanto avance yo un poco Cuidado Vale Vale Estoy en una situación mala Me estaban viendo Me estaban viendo Y, a ver Este intento era bueno Sí, este intento era realmente bueno Sí Ese intento era realmente bueno Vale Vale, eso he muerto Es que claro Es que para que aparezcan los soldados Tengo que avanzar Pero si avanzo Pierdo las coberturas Entonces Tengo que avanzar Y retroceder rápidamente Para encontrar las coberturas Tranquilo Tranquilo Voy a recuperarme de la salud ¿Vale? Y ahora me asomo Te meto un ballastazo Te mato de una Cuidado, eh Cuidado pero no muerto Vale Lo primero parece que no lo veo La segunda sí Pero no he muerto Lo más normal es que me mandé No me he matado Pues No ha pasado lo que tenía No ha pasado lo más normal Lo que habría sido lo más normal 250 tiros a la cabeza Mira bien Qué cifra más redonda Sube, sube, sube Sube La cosa es que hay que avanzar Y retroceder Avanzo, retrocedo Vale, cuidado Ya he dicho el cuidado Así que Es el momento En el que ya Van a aparecer más Y yo me pondría Desde este otro lado Vale Vale Creo que eso lo queda aquí Vale Total de enemigos derrotados 837 Mira Pues todavía no hemos llegado A los mil enemigos Que pensaba yo Que habríamos llegado Ya a estas alturas Sobrados Voy a dejar de lanzar Granadas Eso que he escuchado De aquí No serán mis amigos ¿No? He escuchado Como un grito Un rugido No sé si serán mis amigos Pero a mí me gustaría Dejar el episodio por aquí La verdad No sé cómo lo ve el juego Sí Bueno, no sé cómo lo ve el juego Pero yo lo voy a dejar por aquí No De momento parece que se ha Calmado un poco esto Y lo dicho Dejadme ser el episodio por aquí Espero Que os haya gustado Sabéis que si es así Podéis dejarlo ahí Y nos vemos En la próxima Adiós Disimular Sé que quieres De echarte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré Tu soledad ¡Suscríbete al canal!